Buenos días gente bellísima, si eres de las personas que quieres y estás coqueteando con la idea de ayunar pero no tienes idea de dónde comenzar porque estás aturdido con tanta información, quédate aquí con esta guía vas a poder comenzar, te voy a dar ese empujoncito para que agarres valentía y hagas tu ayuno qué pasos tomar, en qué orden, qué importancia darle a cada cosa para aquellos de ustedes que ya han ayunado, quédate de igual manera porque hay muchos tips para ti que pueden mejorar tu experiencia lo primero es entiende por qué lo quieres hacer, busca cuáles son tus razones, esto va a ser tu motivador, tu ancla para poder ir a través de estos días o de estas horas para mantenerte firme el segundo tema es investiga los tipos de ayuno, existen muchos tipos de ayuno, el intermitente, un día, dos días, tres días ayunos de arroz integral, ayunos de jugo, de smoothies, de sopas revisen por favor si ustedes son personas que tienen condiciones críticas, salud o algún tipo de enfermedad no lo hagan sin un acompañamiento médico Número tres, planear una vez que deciden este es el ayuno que voy a hacer, estos son los días que voy a tomar, este es el tipo de comida que voy a comer estos son los espacios de tiempos entre las comidas que voy a tener, necesito planear esto es crítico, sin planear, no van para ningún lado, especialmente en un momento de ayuno el ayuno genera momentos de un poquito de estrés o de irritabilidad momentos en los cuales es más fácil comerte algo que no tenías que comerte por lo tanto yo compro todo un fin de semana antes, cocino varias sopas para dejar algo si no tengo tiempo de cocinar prepico muchas cosas, realmente pienso que el tema de la planeación es importante minimicen el tiempo en la cocina, utilicen sus congeladores, sus neveras, sus tupperwares o sus recipientes de vidrio otra cosa, quiten las cosas que los tientan si ustedes todos los días toman café no dejen la cafetera ahí puesta y le pasan por al lado llorando no olvídense de eso, la mente sigue los ojos entonces es muy importante lo que uno tiene alrededor para evitar tentaciones en este periodo de tiempo trata de evitar reuniones que sean muy importantes ceremonias a las que tengas que asistir, ejercicios, maratones, cualquier cosa que sea así muy estridente para tu cuerpo traten de evitar proyectos pesados, conversaciones pesadas, que sea un momento como de recogimiento y van a estar fuera de la rutina normal de las comidas lo cual tiene un efecto inmediato en la energía del cuerpo, en la energía o el estado mental que puedan estar otra sugerencia de este tiempo maravilloso es reflexionar en cuáles son las cosas que te quitan energía cuáles son las cosas en tu vida que son tóxicas las cosas que te contraen, que te drenan de energía trata de ver qué hábitos, qué emociones, qué personas, qué relaciones, qué dinámicas, qué patrones te roban energía, te hacen sentir contraído, te hacen sentir pesado un tiempo ideal para uno de repente hacer un journal, tomar algunas notas de aquellas cosas que podrías cambiar, podrías reemplazar o podrías encarar de una forma distinta todos los días poder salir a dar una buena caminata eso ayuda muchísimo a mantener el espíritu arriba y mantener el cuerpo en un movimiento trata de hacer alguna actividad que sea ligera yoga, qigong, caminar un casi último punto sería meditar si ustedes pueden y tienen acceso a sentarse unos 5 o 10 minutos en la mañana cuando se levantan simplemente siéntense a estar derechitos, respirar, estar con ustedes respiren o pongan una música bonita, instrumental, un mantra en esta época he hecho una que se llamaba Shedding the Weight de Deepak Chopra e hice también las 4 semanas intensivas de Joe Dispenza Breaking the Habit of Being Yourself Deepak Chopra a mí me parece ideal para cualquier persona entre 15 y 20 minutos como mucho y son muy bonitas, muy fáciles de hacer simplemente enfocándote en un mantra, en un tema, en un tipo de energía así que les recomiendo meditar a los que son meditadores por supuesto aprovechen este momento para meditar aún más yo creo que este tip les ayude porque esto nos ayuda a todos si ustedes pueden por favor tratan de hacer esto con otras parejas o con otras personas que estén más o menos en la misma en la misma onda un partner, un propulsador, un panita, un amigo, un parcero alguien que les ayude a mantenerse en la línea cuando yo lo hago por 10 días hacemos sopas en 6 de esos días o 7 y lo hacemos con otra pareja que nos ayuda muchísimo y nos intercambiamos las sopas y cada tanto hablamos a ver cómo nos va por último les recomiendo que tomen muchísima agua yo tomo agua con cristales adentro tomar estos cepillitos cepillarme sac 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 así sobre la piel seca y yo después me pongo aceite de almendras y me tomo mis duchas de cobre unos aparaticos así que se usan para limpiar la lengua en la mañana cuando yo me levanto me cepillo los dientes y la limpio varias veces después agarro aceite de coco y con aceite de coco por unos 5 o 10 minutos todo esto te ayuda a mantener la salud de tus encías de tus dientes, de puntos sensibles utilizar el neti que lo usan mucho en el yoga echas agua con sal, esperas que se disuelva lo echas por un lado, el agua sale por el otro y al revés un beso, los quiero mucho